Bueno, en el caso de la opinión de la DEA, pues yo creo que se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia, porque México es un país independiente y para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos? Para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos, ¿quiénes autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Entonces, es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, después de que ya llevan no sé cuánto tiempo, dando largas y largas y largas y largas, pero pues no me corresponde meterme en eso, porque es de allá. Tienen ellos sus procedimientos, entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates. Entonces, lo del aguacate lo tenemos que resolver, llevamos muy buena relación con el presidente Biden, con el embajador, Ken Salazar. Seguramente en estos días se va a llevar a cabo una reunión. Le voy a pedir a la secretaria de Relaciones, Alicia Barça, de que busque al embajador y que se resuelva este asunto, si ellos sienten que hay amenazas para sus inspectores, busquemos protegerlos como siempre lo hemos hecho y ayudarlos en su función, pero que no se tomen medidas unilaterales que no corresponden a la buena relación que llevamos a cabo, una relación de amistad, de socios comerciales. Entonces, no va a haber ningún problema, no va a haber pleito. Al contrario, le agradecemos mucho al presidente Biden por el anuncio de ayer, aún con sus limitaciones, pues ya las parejas de estadounidenses mexicanos se van a poder regularizar después después de 10 años de estar juntos, casados y lo mismo a sus hijos, a sus familias, se benefician como 400, 500 mil mexicanos con esa medida. Y luego también aún con limitaciones se regulariza a los jóvenes que estudian allá, terminan una carrera de nivel universitario, de posgrado y se pueden quedar ya y obtener su nacionalidad. su doble nacionalidad, porque no dejan de ser mexicanos.